Si no negocias y entendés el proceso de la negociación, vas a fallar. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿cierto?, que el proceso en el que vamos a negociar es más importante que las sustancias que vamos a negociar. ¿Por qué? Porque la falta de respeto, la falta de entendimiento de la agenda, de la gente que va a venir, de esto y de otro, genera que la gente se aburra, se canse, no confíe, genera roces y entonces ahí la negociación empieza a perder. La confianza de ambas partes se sale. Establecer el proceso en el cual vamos a negociar es uno de los primeros elementos y uno de los más importantes elementos. Te doy un ejemplo, en una negociación que tuvimos aquí en Filadelfia, ¿cierto?, no tuvimos claro el proceso y no había forma de realmente coordinar el proceso. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas? La agenda fue un gran problema. La agenda se cambiaba y todo el mundo opinaba de la agenda. Había gente que no tenía una importancia dentro de la negociación y ellos cambiaban la agenda. No, queremos hablar de esto y de otro. O sea, ponían puntos que eran importantes para ellos pero no para los otros. Después la gente, ¿quiénes estaban presentes? Hubo dos abogados que entraban en la parte de la negociación pero que realmente no ayudaban y realmente ellos querían criticar. Entonces, eso perjudicó el proceso, perjudicó la credibilidad del proceso y todo se arruinó. Bueno, llevando un buen proceso, es como un profesor de la Universidad de Harvard siempre decía, con un buen proceso, ¿no es cierto?, es como tener la tuerca del tornillo, ¿no? O sea, que necesitas los dos para que funcionen, la tuerca y el tornillo. Eso es muy bueno para negociar. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que comprender el proceso y hacer que ambos nos comprometamos en ese proceso. Trabajar en eso, también hay problemas, también hay dificultades con eso. Yo quiero invitarte a que vengas y veas, hay más de 500, 600 videos, ¿no es cierto?, que hablan sobre este proceso, cómo negociar, cuáles son las tácticas, estrategias que te van a ayudar acá en YouTube. Te invito a que te suscribas en eso, ¿no es cierto?, Yo te voy a dar cuatro, ¿no es cierto?, problemas que hay durante el proceso. Son los cuatro problemas más comunes y quiero comentarte estos problemas para ayudarte a que tengas una negociación exitosa. Y quiero que vos pienses cuando yo te comento estos problemas. Si no fue algo que te ha sucedido, que generó, ¿no es cierto?, que tu negociación no sea exitosa. Pero si te interesa, ¿no es cierto?, vení este martes, todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom, ¿no es cierto?, a discutir este tema. Entonces, vayamos a los puntos. Cuando la negociación, ¿no es cierto?, se va trabando. ¿Por qué? Porque alguien está afectando el proceso. ¿Qué es lo que puede pasar? Si alguna de las personas, escucha esto, si alguna de las personas quiere un beneficio a corto plazo, muchas veces ellos interrumpen el proceso. ¿Para qué? Para sacar una ventaja inmediata. Y yo te voy a mostrar, ¿no es cierto?, las tres etapas de este proceso. Te las voy a mostrar en un segundo, pero déjame que te explique esto primero. Eso es el corto plazo. Hay gente que busca obtener ese resultado a corto plazo que perjudica en la negociación, ¿no? Eso es el punto uno. Hay veces que tratamos de ponerle demasiado énfasis al consenso. Creemos que el consenso es todo, que todos tenemos que estar contentos, que le ponemos demasiado énfasis al consenso. Que no logramos que el proceso, porque dice que va a tener tanto énfasis, no se logra avanzar. Y el proceso, si no tiene progreso, va a fallar. Pero, si alguien está boicoteándote el proceso y no hay progreso, vas a fallar. Entonces, con el consenso tenemos que manejarlo de forma tal que la mayoría vamos avanzando, ¿no? O vamos trabajando. Y a veces nos trabamos en un punto, pero bueno, no busques el consenso en ese punto. Busca en otro punto, busca en otro, en otro, y después volvés. Porque, por lo general, la gente está dispuesta a sacrificar algo si ve que está ganando algo. El tercer tema que quiero comentar, compartirlo contigo. Y a veces, demasiada transparencia y hablar de esto, lo otro, transparencia, genera que, en vez de que estemos focalizados en el proceso, ir avanzando, ir tomando decisiones, todo tiene que ser consultado 20 veces, todo tiene que ser chequeado, todo tiene que ser... Entonces, genera, estorba en el proceso. Muchas veces lo mejor es, bueno, ir entendiendo los distintos puntos que tengas. Estás en venta, los distintos puntos, los beneficios, los inconvenientes, la distribución. Los distintos, más en puntos general, para ver si estamos más o menos de acuerdo. Entonces, avanzamos. Pero, cuando queremos tener esa transparencia total y esto y lo otro, yo no hablo de que después de la negociación no se pide esa transparencia. Pero, hay momentos en que esa transparencia perjudica, ¿no es cierto? No deja que esto avance. Último punto. El punto número cuatro, que esto sucede mucho, ¿no es cierto? Es demasiado enfoque en el proceso. Hay gente que se enfoca, porque yo digo que es muy importante, ¿no? Pero, en cuanto vos ves que se está discutiendo mucho, ¿quién va a venir? ¿Quién no va a venir? ¿Quién va a esto? ¿Quién lo va a otro? Bueno, avanza. Avanza. No, que esto, que lo otro. Avanza. Y ahí es donde tu empatía, tu calidad de persona, tu habilidad, ¿no es cierto? Para utilizar persuasión, va a hacer que puedas ir avanzando y puedas pedir, bueno, Dejanos a nosotros terminar con esto, lo otro, después escuchemos tus preguntas, ¿no es cierto? Y vas moderando de forma tal que podés avanzar. Hay gente que se focaliza tanto en el proceso, y cómo va a ser el proceso, que no avanza en la sustancia. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que cuando mostramos avances en la sustancia, cuando mostramos avances en que ellos van a llegar a obtener esto, Van a lograr tal cosa, le vas a dar tal concesión, ¿estás dispuesto a dar esto? Es cuando ellos los motiva a entrar y escuchar la negociación, y escuchar más, sin poner tantas objeciones. Entonces, acordate estos cuatro puntos, porque te van a ayudar, y parece, muchas veces parece imposible llevar a cabo una negociación de la negociación, porque es la negociación del proceso. Pero, vas a ver que, mira, acá está el proceso, comprende la primera parte, ¿no? Tenemos que comprender la necesidad y el problema. La segunda parte, ¿no es cierto?, es planear. La negociación tiene que ser simple, y si uno entiende que este es el proceso, es mucho más simple. Comprender, planear y cerrar. Yo comprendo, él comprende, trabajamos en esa parte en que nos conocemos. Después planeamos qué podemos hacer juntos, y después cerramos. Y cerramos, si lo logramos o si no lo logramos, ¿o no? Es claro. Entonces, comprender, planear y cerrar, y vamos para adelante. Cada uno de estos tiene distintos pasos, distintos principios. Como es el comprender, tienes la necesidad, ¿qué quieres comprender? La necesidad y el problema. Eso es lo que quieres, porque el que conoce el problema del otro, es el que tiene la mayor ventaja. Planear, vamos a buscar, vamos a planear una propuesta que, la propuesta no es lo que está en el PowerPoint. La propuesta es, lo que yo quiero dar y cómo yo lo doy. Porque el cómo, la actitud, la forma, la comunicación, todo, eso va a generar que lo que el otro ve, escucha, siente en la negociación, va a decir sí o no. Y ahí pido. Siempre hay que pedir, porque pedir es llamar a la acción, pedir es decirle al otro, lo hacemos o no lo hacemos. ¿Y qué quieres ver? ¿Quieres el no y las objeciones? Eso, a todos nos da miedo eso, pero lo más importante, en mi libro, Nunca temas negociar, lo explico muy bien. Esto está todo desarrollado, esta etapa, en mi libro, Nunca temas negociar. Y después, de ahí vamos a la etapa tres, que es cerrar los resultados, el no arreglo y escribir. Los resultados siempre todos comparamos. La gente compara las cosas una con la otra. Entonces, yo compara tus resultados con otro, con otro que vos quieras competir. Entonces, de esa forma, vos vas a competir con la persona o con el competidor que a vos te interese, no que al otro le interese. Después, de ahí, vamos a, ¿qué pasa con el no arreglo? El no arreglo es justamente el título, Nunca temas. Los miedos, los miedos son lo que hacen que el no arreglo reaccione. En este libro, explico muchos miedos, que hay que usarlos a tu favor, ¿no? Porque los miedos, todos tenemos miedo en la negociación. El tema está, ¿quién sabe usarlos para generar mejores beneficios en toda negociación? Y después de ahí, vamos a escribir la victoria. Decirle al otro todo lo que ha logrado, lo bien que ha logrado, lo bien que lo ha hecho. Porque mientras más contento se ponga, mientras más beneficios vea, mejor y más vamos a avanzar, ¿no? Y con esto, quiero compartir con vos. La preparación es clave. Te invito acá abajo, hay un, este, la forma de bajar este formulario. Son 10 preguntas, es una página. Te invito a que lo hagas, porque eso te va a ayudar muchísimo. En mi libro lo explico y pongo otro formulario extra, ¿no? Y 100 preguntas, porque cuando yo me hago preguntas, yo voy preparado, yo entiendo, sé lo que quiero y tengo menos posibilidades de que el otro me mienta, porque sabe que estoy preparado, porque sabe que mantengo y estoy comprendiendo lo que vamos a hablar. Y después con eso, la preparación te da poder. La gente quiere tener poder en una negociación, pero no se prepara. Entonces, no, nadie tiene, puedes tener mucho poder económico y financiero, pero sin la preparación en la negociación sos débil. Entonces, siempre prepárate, este, trabaja en esa preparación y vamos ya mismo a ver otro video sobre, ¿no es cierto?, la empática, historia persuasiva, ¿no es cierto?, y cómo prepararnos en todas estas etapas. Vamos ya mismo a ver el otro video acá mismo, ¿ah? Vamos. Y no te olvides, si querés entrar en los masterclass, este, es todos los martes. Y no te olvides.